gratitud y aprendizaje le agradezco a las mujeres que sin vocación de maestra me enseñaron que besar labios es encontrar las runas de los designios ese simbólico milímetro donde tocas el alma y te vuelves alimento te haces comestible y pareciera que la gula se apodera de ambos porque ninguno parece saciado o lleno una amnesia que impide recordar que casi morimos ahogados al besarnos que realmente nos aspiramos el alma y supiste recuperarla entre abocanadas agradezco a las mujeres que sin ser alfareras me mostraron las maravillas de saber preparar la arcilla del cuerpo para obtener la textura que habla y la consistencia que invoca a dios agradezco a las mujeres que me internaron en cursos intensivos de feromonas aromas esencias fragancias extractos naturales ingredientes aromáticos donde es despedida al aire con un velo sutil para fomentar esa atracción invisible que estoy seguro va al ritmo de las caderas claro que aprendí la categorización usada para las frutas a distinguir una categoría premium la niña buena enamorada de su lobo de una clase a o primera categoría cosas que se dan no muy a menudo la bella clase b donde nos manejamos todos y las mujeres orgánicas o ecológicas por lo general atea de alguna secta rara o rockera para mí no existe la categoría descarte o descalificación eso sí queda sólo para frutas porque hay un tipo de mujeres también que merece mi respeto y admiración y de las cuales puedo decir aprendí lo que las otras categorías ignoran me refiero a las magdalenas cualquier hombre puede visitarlas más no cualquiera que se diga hombre sabrá convertirse en objetivo real y salirse de la clasificación de cliente real ahora desde lo aprendido ahora desde todo el cúmulo de enseñanzas puedo incrustar poemas en la mente dejarlos florecer y esperar paciente la cosecha gracias a todas sé que algunas por el motivo que sea me dieron a mí el papel de malo de la historia igual mis respetos y admiración porque mientras disfrutaron de cursos avanzados impartidos por el que en su tiempo fue su pareja nunca se quejaron una frase que aplica no sólo para mujeres la dijeron los rodríguez una banda de rock argentino española hace 29 años ninguna mujer tiene dueño desde ese instante aplica para ambos el siguiente poema se titula desde el alma sin curiosidad no hay nada la partícula perdida en recuerdos inalterables del juego de la vida todo pareciera la diversidad en ramas distintas que llevan a redescubrir lo que hacemos de lo que somos y queremos hay que seguir consumiendo asombro con el disfrute sumatorio de las experiencias relativas que muchas veces terminan en el callejón de la no verdad reunidos todos en un lugar donde nadie ha pedido venir hambrientos por una razón de ser empujados por la curiosidad dad entre el universo y el ser humano desconocidos de los secretos de un dios que sabe a punto exacto el porqué de cada cosa es energía sin retorno dada entre risas y lágrimas al principio a manos llenas luego vamos acabando la copa sin empinarla sobre nosotros pero vertiendo hasta la última gota de esperanza cruda sin aditivos ni endulcorantes un trago de realismo avinagrado pero medicinal un grupo de palabras dispuestas desde el alma para construir un paso entre los fantasmas pasados los espíritus futuros y la levedad del presente ahora entiendo los gatos su bendita curiosidad fatídica alimenta los silencios que se les sale por la mirada neta ratita Gracias.